Música Soy el único candidato que va a estar un mes de campaña por mi enfermedad de COVID y porque, bueno, hemos tenido una serie de dificultades, pero aún así tenemos mucha fe, ¿no? Sabemos que los hombres de fe podemos subir en todo lo que esté abajo y podemos superar a las ciudades, así que estoy muy contento, fíjese usted, con poca salida ya hemos demostrado por qué Roberto Fernández siempre fue protagonista en las elecciones. He hecho una estrategia de 30 días solamente porque no me quedó más tiempo, así que el resultado que venga, nosotros sabemos que estamos subiendo, subiendo, subiendo y esta es la prueba más clara, ¿no es cierto? Así que, a no bajar los brazos, a tener mucha fe porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Música 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 Estamos muy contentos, estamos muy felices de ver este cariño, esta es la encuesta que todo el mundo esperaba, esta es la encuesta que realmente vale el apoyo de la gente incondicional, de sectores, de líderes. Bueno, estamos listos para poder el 7 de marzo ganar las elecciones y asumir el liderazgo de Santa Cruz, eso es lo que vamos a hacer, asumir el liderazgo de Santa Cruz y poder llevar adelante. Santa Cruz no tiene un líder en este momento que lo lleva adelante, Roberto Fernández, con toma de decisiones, con planificación y en coordinación con los sectores sociales, con toda la sociedad civil organizada, los vecinos, vamos a hacer realidad grandes proyectos para Santa Cruz. Pero primero, gente, como les dije, vamos a trabajar sobre lo que ya necesita, drenaje para que no se haya inundaciones, etcétera, etcétera. Mochilas escolares gratuitas. Mochilas escolares gratuitas. Mochilas escolares gratuitas. Mochilas escolares gratuitas. Gracias.